¡Hola amigos! Esta es la segunda parte de un videíto que publiqué Pa' que vayas, lo chismosees, te entretengas viéndome allá un ratico hablando de los pecados capitales de los libros Y por supuesto no está de más decirte que actives por favor la campanita de las notificaciones Es muy importante para que tú puedas ser la primera persona en comentar Para que tú puedas ser la primera persona en verlo ¡Oh! La idea es que yo les voy a leer unas enfermedades y hay una pregunta con esta enfermedad relacionada o con referencia a un libro Así que aquí va la primera para que entiendas un poquito Diabetes Libro que consideres muy dulce Yo voy a escoger el libro de mi amiga la perestroika cuando me encuentre Amigos, este libro es azúcar viva totalmente Y es que mi amiga la perestroika es azúcar hecha mujer De verdad, no solamente porque ella come muchísimo dulce Sino porque toda ella es una dulzura de ser humano Y por supuesto su libro tenía que ser así Porque esa relación romántica y amorosa a veces te da diabetes Pero eso no significa que no me haya gustado A mí me ha encantado Y a quién no le gustaría tener una relación tan hermosa y maravillosa llena de amor y dulzura Baricela Un libro que leíste una vez y no quieres volverlo a leer nunca más Amigos y amigas, el día de hoy vamos a deciros algo Pero espero que por favor no me manden hate El libro que leí una vez y que no quiero volver a leer nunca más Se llama After Bye Número 3 Influenza O sea, gripa Un libro que se esparce como el virus Yo creería que en su momento fue John Green O sea, como que cuando John Green estaba muy muy de moda Y lanzaba un libro O bueno, ya había lanzado los libros cuando se puso de moda Pero el caso es como que así, súper súper rápido La gente empezó a leer los libros La gente empezó a ir a las librerías preguntando por John Green Y por supuesto, la película Who lo catapultó muchísimo más Pero a diferencia de otras respuestas que he visto en otros canales A mí me encanta, me encanta mucho John Green Yo lo quiero un montón Lo adoro Y siento que escribe muy bonito Número 4 El ciclo El ciclo es algo relacionado con las niñas Algo que llega cada mes Como Andrés Y la pregunta es Un libro que lees cada año o que lees muy frecuentemente ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mis booktags? Si no les hablo de mi libro favorito Que es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote Hace unos días Cuando estábamos en pleno furor de la feria del libro Muchas personas me enviaron la fotito de que habían comprado este libro Y yo me emocioné tanto Porque lo hicieron porque a mí me gusta Y yo casi me pongo a llorar de la felicidad La cosa con este libro Es que tiene unas historias muy muy chéveres Prácticamente son cuentos Pero esos cuentos vienen en forma de chismes Chismes de la literatura Y pues amigos Yo soy una mujer muy chismosa Y obviamente quería enterarme de estos chismes literarios Y en varias ocasiones les he hecho videitos hablando de este libro Así que abajo en la descripción les voy a dejar los links Pa' que no se los pierdan Pa' que vayan y los vean Pa' que se echen un vistacito por allá Insomnio Y acaba de llegar el sol para darme en toda la cara Claro que sí Como de que no Si a ustedes no les molesta voy a continuar con esto Insomnio Un libro que te mantuvo despierta toda la noche Y en este caso voy a hablar del exorcista Lastimosamente no lo tengo aquí en físico Pero este es uno de los libros que Jesús bendito de Veracruz A mí me causó tanto miedo O sea, cada página Cada cosita que sucedía en el libro Yo estaba Dios mío No puedo dormir Va a venir por mí Va a venir un fantasma Van a venir a exorcizarme Se me va a meter el demonio adentro Yo estaba tan asustada Que yo no podía dormir Se los juro No podía No podía Aunque yo sé que la pregunta se refiere a ese libro Que obviamente te tuvo despierta toda la noche Lo sé, lo sé Número 6 Un libro que habías olvidado Que habías leído Y bueno Para hacer este book tag Lo único que yo tuve que hacer Es ponerme a revisar Todos los libros que tengo Y encontré el de Rosario Tijeras Ay Yo no me acordaba que había leído ese libro O sea Y yo empecé a abrir las páginas Y yo Oiga, sí Yo leí esto Como que el libro no hizo impresión en mi mente Entonces lo había olvidado Y Rosario Tijeras en mi país Ha sido muy importante Porque fue novela Película Serie Le hicieron de todo a la señorita Rosario Tijeras Y es como una chica mala Que anda por la vida Casuality Por ahí Y así Haciendo sus maldades ¿Te han dado cuenta que estoy improvisando Porque no me acuerdo de qué trata el libro? Ok, ok Número 7 Haz mal Un libro que te robó el aliento Yo sé que mi novio se va a poner muy feliz Cuando vea que voy a hablar de este libro El murmullo de las palabras olvidadas Por Mauricio Linares Resulta que Mauricio Linares es un amigo de nosotros Es un cuenterazo Que escribió este libro Y amigos Yo me siento tan feliz de haberlo podido leer Miren Primero que todo es muy cortico Y segundo Es como si el libro estuviera escrito en poemas Pero no son poemas Pero está tan bien escrito Que parece que lo estuvieras cantando Pero no Es un libro de cuentos Solamente los primeros cuatro capítulos Están conectados Y de una forma exquisita Maravillosa Está súper bien nutrido Literalmente Porque es literatura Bye Número 8 Desnutrición Un libro que le faltó comida para el cerebro O sea, como que tú leíste el libro Y tal vez no te pareció malo No te pareció bueno Pero le faltó algo para que tu cerebro No sé, dijera Aprendí algo Me pasó algo bueno Algo Sí, algo Algo que tú Que tu mente hubiera dicho Parce Que chimba este libro Algo Bueno En mi caso personal Yo voy a escoger Sisters De Anato A mí el libro no me disgustó Pero Como la historia no terminó Entonces no entendí Cuál era el mensaje Que me querían dar con el libro Simplemente estaba leyendo Un montón de historias Que le pasaban a las protagonistas Y las leía Y las leía Pero no pasaba nada más Nada más Entonces eso A mí me chocaba un montón Y me causó mucho conflicto Porque en el fondo Sentí que había leído el libro Por haberlo leído Y eso no me gusta Tocará leer los otros libros A ver en qué termina Y ahí sí digo Ah bueno Toca leer todos los libros Para entender algo objetivamente Y número 9 Por último Tenemos Cinetosis Hasta este book tag De enfermedades Yo no tenía ni idea Que era la cinetosis Si tú no sabes Qué es cinetosis Déjamelo abajo En los comentarios Pero es mejor Que lo busques en Google Porque aquí no te voy a decir Qué trata cinetosis Libro que te ha transportado En el tiempo y el espacio Yo voy a hablar De este libro Que me regaló Editorial Planeta Lo amo tanto Me parece tan bonito Yo no sé Porque tengo una debilidad Tan grande Por los libros infantiles O por los libros Que son para niños Porque este libro Miren qué lindo Miren la cantidad De dibujitos que tiene Resulta que ellos dos Como les conté También en un video pasado Por si no lo has visto Pues aquí te hago el record de ellos Ellos dos son científicos Y por casualidades de la vida Encontraron una máquina del tiempo Y obviamente se montan Y se van de viaje Entonces Cada una de las cosas Que pasa aquí Es como hablando Con científicos del pasado Y a mí me pareció Tan bonito Porque yo de verdad Sentía que podía estar Allá en esos momentos Y poder charlar Con esas personas Que fueron tan importantes Para nuestra humanidad Me encanta Y amigos míos Así es como terminamos Este book tag De las enfermedades Espero que te haya gustado Un montón No, 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 no Porque si no fue así Yo me voy a poner muy triste Porque en verdad Lo esforcé Y ojalá Ojalá Hayas llegado al final Como te dije en el anterior video Si has llegado al final Házmelo saber Dejándome un comentario En la cajeta De los comentarios Para que yo me ponga feliz Para que yo diga Qué bueno Que mi trabajo Les ha gustado Si quieres que siga Haciendo videitos Por el estilo Déjamelo abajo En los comentarios Si quieres que te haga El recuento De un libro En específico También déjamelo Abajo En los comentarios No olvides Que me puedes seguir En todas mis redes sociales Como Arrobalamona Soy yo Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Monitos Si quieres ver El video anterior Dale click aquí Si quieres ver Un video muy chévere Muy divertido Y muy bonito Que no te deberías perder Dale click aquí Si quieres suscribirte A mi canal Dale click aquí Sería muy triste Que no estuvieras Suscrito a mi canal Ahí te echo el dato ¿No? Bye